Inconformistas del pétalo, el maus es vuestro, por fin, a los que hacéis que las cosas pasen. Utópicos, detallistas, románticos o locos, decían. Magos sin trucos, rebeldes con causa, incomprendidos. No entendéis de status quo, no entendéis de normas. Y lo que no entienden aquellos que no os entienden es que, a veces, lo mejor de regalar flores es regalarlas. Gracias por ver el video.